No están siendo días nada fáciles para la conductora de televisión mexicana Verónica Alejandra. La presentadora, quien formó parte del programa matutino de TV Azteca Venga la Alegría, dio a conocer recientemente a través de las redes sociales la muerte de su hijo Juan José. A todos los seguidores y amigos de Pales, queremos compartirles con tristeza que nuestro angelito fue llamado por Dios el jueves, 28 de septiembre. Sentimos un vacío que solo el tiempo nos ayudará a entender y aceptar. Pales cumplió su misión. Ahora le toca descansar y gozar de la felicidad eterna. Está corriendo en la guardería del cielo, jugando con todos sus amiguitos y desde allá arriba cuidará de todos los que acá en tierra rezaron y estuvieron pendientes de él, escribió la conductora desde su perfil de Instagram. El pequeño de 8 años nació con una condición llamada Mop tipo 1 que hacía que sus huesos no se unieran y que tampoco crecieran mucho, según explicó en su momento la presentadora desde su canal de YouTube. Vino a este mundo a dejar un mensaje muy claro, a que su legado fuera escuchado y a que todos los seres humanos entendamos de alguna manera lo afortunados que somos por poder respirar, vivir y gozar de la vida. Pales, desde que llegó a este mundo, no dejó de luchar un solo segundo por poder vivir, por poder respirar, continuó compartiendo. El niño también tenía el síndrome de Reufman, un síndrome en el cual las defensas siempre están bajas. Gracias a todos ustedes por sus rezos, oraciones y atenciones. Gracias a cada persona que siempre estuvo pendiente de Pales y de nosotros. Gracias a todos los que ofrecieron misas y rezaban por él. Gracias a todas esas personas que sin conocerlo no nos dejaron solos un segundo, agradeció la comunicadora. Pales se fue pero su legado se queda.